Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por acompañarme una vez más y bueno pues el día de hoy les traigo una idea de cómo podemos hacer un producto de limpieza que nos sirva para muchísimas cosas pero principalmente les va a funcionar bastante para sus baños entonces pues esta receta está muy económica tiene muchísimas funciones y pues lo mejor de esto es que pues lo van a hacer ahí en casita con lo que tengan ustedes a la mano yo voy a estar utilizando vinagre pero si no tienen vinagre pueden utilizar alcohol voy a estar utilizando también un limpiador para pisos de la marca que ustedes gusten si no tienen pueden cambiarlo también por el suavizante de telas y voy a estar utilizando jabón de platos o de trastes de la marca que sea que ustedes tengan en caso de que no utilicen líquido y no lo tengan pueden utilizar también de polvo y bueno voy a estar utilizando este envase que tengo ya vacío ustedes saben que normalmente no es esta marca la que yo compro pero pues en esta ocasión quise calarla y la verdad es que huele muy bien pero no me gustó que se desgasta súper rápido porque tenemos que utilizar más para que haga el mismo efecto que en esta marca entonces yo les recomiendo más esta en la en el tono azul pero pues bueno en esta ocasión tengo este y eso es lo que vamos a utilizar vamos a comenzar aquí con nuestro envase vacío como ven tiene un poquito de jabón entonces yo voy a utilizar muy poquito porque pues ya tengo ahí el asiento entonces eso me va a servir no les voy a dar medidas porque realmente aquí pues es como ustedes lo quieran muy espumoso nada espumoso ustedes ya le van a ir variando este limpiador para pisos pues aparte de que nos va a ayudar a limpiar también va a dar este pues como un toquecito de aroma rico entonces si fíjense que el limpiador compran para que huela su producto rico y le voy a agregar también vinagre blanco este es vinagre de cocina con el que se preparan las ensaladas y lo conseguimos en cualquier supermercado o hasta en las tienditas de la esquina le vamos a agregar más o menos la mitad de lo que teníamos ya de la preparación que teníamos de jabón y de y de limpiador le vamos a agregar la mitad de eso que teníamos de vinagre es decir si hasta aquí llevamos de jabón y de limpiador le vamos a agregar la mitad de vinagre espero si me hayan entendido amigos y ahorita lo que vamos a hacer es batirlo bien para que se incorporen bien estos tres ingredientes y bueno pues les comentaba que este producto que acabamos de hacer les va a servir para muchísimas cosas y pues una de ellas es para trapear para limpiar nuestros pisos para limpiar nuestras superficies para lavar la estufa para lavar el baño y especialmente les va a servir para eliminar el mal olor de la taza del baño ahorita yo les voy a mostrar con mi taza de baño cómo es que se utiliza pero les comento de una vez este producto está como basado para eso ustedes lo ponen desde arriba hasta abajo y se les va a eliminar completamente el mal olor a orines en muchas ocasiones pensamos que limpiando la taza se va a eliminar totalmente el mal olor pero no porque a veces el mal olor no está adentro de la taza sino por fuera o muchas veces también en las paredes de los lados o hasta en el piso entonces todo eso debemos de tomarlo en cuenta cuando huele mal para combatir todas esas áreas bueno pues ya me los traje para acá para mi baño y pues lo que les estaba explicando es lo siguiente en muchas ocasiones pues los niños literal no le atinan entonces pues salpican para todos lados no entonces probablemente no es su caso pero para las que tienen este problema que por más que tallan a taza por más que tallan el asiento del baño sigue oliendo a orines pues este producto es especialmente para eso se les va a eliminar todo todo el aroma que tenga pero si tienen que lavar todo alrededor de la taza y yo por ejemplo tengo esta bardita que divide mi taza de mi regadera y puede que ahí caiga algo no entonces si ahí cayó algo pues va a empezar a oler entonces todo lo debemos detallar con este líquido yo tengo esta esponjita que acabo de comprar y son con las que yo utilizo para lavar mis trastes esta es nueva esta pues la compro de color diferente para dejarlo para el baño mojarla un poquito y le vamos a agregar el líquido ya sea encima de la taza o en el estropajo si lo agregan aquí en el estropajo van a desperdiciar menos pero si ustedes quieren regarle así también se puede entonces pues vamos a tallarle por todos lados mientras seguimos tallando nuestra taza vamos a agregarle también adentro ahí sí pues échenselo directo para que vaya limpiando lo que nosotros terminamos de limpiar por fuera y bueno pues una vez que ya le tallamos por todos lados lo podemos dejar reposar un ratito el producto y si no lo quieren hacer así lo quitan de inmediato y aquí si les recomiendo que lo quiten con papel podría ser servito allá o papel de baño para que no estén metiendo trapos a su baño pero si ustedes quieren hacerlo con un trapito pues también se vale y bueno amigos pues como vieron quedó súper limpio el baño y también huele bastante bien ya quedó libre de malos olores le bajé la tapita para que vieran esta parte amigos es súper importante que la lavemos siempre siempre que le den su lavadita la taza siempre la ven la también la manija también porque siempre agarramos ahí con las manos sucias entonces es muy importante lavarla y también esta parte es como que algo base para que su taza de baño no tenga malos olores ustedes ya conocen la situación de mi taza es muy viejita la tallaron con un estropajo de fierro bueno ya les he platicado esa historia entonces eso no es suciedad para que no vayan a pensar que es suciedad eso pues son los rayones que le dieron pero si les quería comentar sobre esta área porque en muchas ocasiones caen hacia allá los orines y me voy como que un poquito más enfocada a pues que a los hombres se les va la onda no porque pues a nosotras no pero pero de repente hasta cuando tenemos visita amigos no podemos estar así como que aquí viendo para donde apuntan entonces pues tenemos que estar cuidando mucho esta área y como les digo como yo que tengo esta bardita también pues hay que estarla cuidando alrededor de la taza también en esas esquinitas en todo para que no quede ningún mal olor y si perciben ustedes este mal olor créanme no nada más va a ser de ahí sino de todas estas áreas que les estoy mencionando y bueno amigos pues esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo que se animen a prepararlo ya vieron que no tardamos ni 5 minutos haciéndolo es súper efectivo es rápido de preparar es muy económico y con los asientos que nos quedan podemos hacer maravillas entonces pues bueno esto sería todo por este vídeo muchas gracias por acompañarnos ya como último dato ya tenemos nuestro nombre amigos ya gracias a dios ya aparece nuestro nombre aquí en el canal y ahora sí tenemos el control total del canal entonces pues estamos muy contentos muy felices agradecidos con dios porque nos ayudó en todo momento y pues también con ustedes que no nos dejan que siguen aquí en cada uno de los vídeos entonces pues bueno muchísimas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y y